No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de Él, pues quiero por siempre ser fiel. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su piel. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca nacer terrenal, es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su piel. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. En vida o muerte la gloria te doy, pues me has dado amor y tu gran perdón. Un siervo ferviente de Cristo yo quiero ser y leal siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su piel. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su piel. Su Rey, al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. 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 Toda el Rey. Gracias.